Y cuántas veces he escuchado, nosotros creamos los perros para el trabajo. Y no, amigos, los perros estuvieron antes que nosotros, mucho antes. La diferencia es que ahora cazan para nosotros. Y antes cazaban para ellos mismos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos con el vídeo en Borja Capón y Academy. Y hola, amigos. Hostia, qué solazo. ¿Qué tal, chavales? Bueno, vamos a hacer aquí, yo con estos pelos, vamos a hacer así, natural. Con estos pelos, natural. Y con mi silla gamer, natural. Todo el mundo comprándose sillas gamer. Esta es la que se tiene que poner de moda. Artesanal, artesanal. Como los perros, natural como los perros. De eso quiero hablar, ¿vale? Quiero hacer esta segunda parte, una extensión del primer vídeo del Malinois. En general, de todos los perros, ¿verdad? Porque todos los perros pueden trabajar. Todos los perros pueden hacer lo mismo que puede hacer un pastor belga Malinois. Lo que pasa es que nos hemos obsesionado con que cada perro tiene que tener una función. Y en realidad, todos los perros tienen las mismas funciones. Unos, un poquito más que otros. Pero la gente no sabe ni por qué. Por los dichosos genes en tándem de los cánidos. Que son únicos en todo el universo. ¿Qué más instintivos que mis podencos? ¿Qué más? No hay algo más instintivo que mis podencos. Pero evidentemente, yo no les dejo que actúen como depredadores. Que es lo que hacemos cuando potenciamos aquellas razas que últimamente están poniéndose de moda. Como el pastor belga Malinois, como el Border Collie. No, es que se frustra. Si no persigue ovejas, se frustra. No está haciendo su labor. Para eso se creó. El perro, ante todo, es perro cánido. Es que el Malinois, si no hace ataque y defensa. Y no hace ejercicios de obediencia funcionales. Se frustra. Totalmente falso. ¿Pero qué os creéis? ¿Que no han pasado por aquí cientos de Malinoas? ¿Qué os creéis? ¿Que no han pasado por aquí cientos de Border Collies? ¿Qué? Por potenciar la agresividad. Por potenciar. No saber bloquear ese impulso es cuando da problemas. Hay que ir al revés. Por esa regla de tres, entonces habrá que llevar a los Staffordshire, Bull Terrier y Pit Bulls American a pelear. Por esa regla de tres, tendrán que pelear. Porque si no, se frustran. ¿A que no? Habrá gente que sí. Que les guste ver los gameses como el perro es agresivo. Es que nos encanta la agresividad con los perros. Casi todos los vídeos que salen cosas de agresividad tienen millones de reproducciones. Nos gusta ver el potencial del animal. A mí también me gustó en su momento. Y sí, evidentemente es bonito ver cómo el Border Collie trabaja y pastorea las ovejas. La que se va un poquito la muerde en el culo, ¿no? Si muerde demasiado, entonces cuando el pastor se cabrea, ¿verdad? Bueno, es cuando el pastor le dice que no, que no la muerda más. Porque si no, la oveja puede tener demasiado miedo o la puede hacer una herida. Y eso no lo quiere el pastor. O sea que al final estamos controlando al lobo. Que más instinto que mi loba de Sarlos como come el pollo o lo tritura. ¿Qué le ha hecho? ¿Pollos vivos para que los mate y se los coma? No. Hombre, no te pases. A ver, amigos míos, yo puedo tener un Border Collie y tenerlo como mis perros que están aquí. Aquí están todos. Aquí están. Aquí están todos. Aquí están todos. Aquí están. Aquí están. Tranquilos. Más instintivo que esto. Más instintivo que la galga, la raca. Ahí está la loda. ¿Qué quiere sol? Más instintivo que ellos. Y no cansan. ¿Y están frustrados? Pues no están frustrados, amigos. No están frustrados absolutamente para nada. Porque ante todo son perros. Y ante todo ellos lo primero es seguir al maestro protector. Para crear ese vínculo de confianza brutal. Y los perros nos hagan caso. Porque si no tenemos ese control del depredador. Es cuando se van de madre. ¿Y cuánta gente hay que tiene pastores gamalinoas que muerden? Y que les hacen mogollón de ejercicios. Están potenciando ese gen oculto que tienen ahí de trabajo. ¿Que lo tienen? Sí, lo tienen ahí. Claro que lo tienen ahí. Pero si tú abres la puerta y no lo sabes gestionar. Pues toda esa agresividad que puede tener algún individuo en concreto. No todos por el genotipo del temperamento de nacimiento. Que a ver si ya se nos mete la cabeza. Que eso es lo que la gente no entiende. Por mucho que lo explique no se dan cuenta de ello. Que en una camada de malinoas. Pueden salir sumisos también que no quieran ni morder ni nada. Que sean totalmente un perro oveja. Y hay muchos border collies que no les interesa perseguir ovejas. Que le pones una... Y le da igual. Es que cualquier perro persigue una oveja porque está depredando. Yo he tenido a Jana, el pastor vasco. Y cuando le enseñamos una pelota, ¡uh! Se activaba. Y a Sasa, la pastora mía. ¿Por qué os creéis? Que yo no he hecho adiestramiento. Por favor. Muchísimos años, amigos. Claro, me veis de repente que aparecí en la tele. Esta historia de la tele. Y claro, la gente está confundida conmigo. No sabe mi verdadero trabajo. Claro. ¿Por qué os creéis? Que yo no he hecho sucho, un gecor, hipo... Antes que muchos de vosotros que estáis ahí. Claro que tú le pones a cualquier perro. A los Dalton aquí. A mis podencos. Le pones una oveja y seguro que la persiguen. Le pones una cabra. Una gallina la quieren perseguir. Pero yo tengo que controlar al depredador. Que de eso va todo esto. No potenciar más para nuestro alter ego. ¿Al perro le gusta perseguir? Pues claro, es un cazador. Y al oso. Y a la horca. Pero al final somos nosotros. Es a nosotros a quien nos encanta ver cómo el perro hace de depredador. Nos encanta ver cómo come. Nos encanta ver cómo la loba tritura los huesos del pollo que le voy a dar. Nos encanta ver la fuerza del animal. Nos encanta ver. Y bueno, amigos, vamos a ir concluyendo. A ver, a ver si nos enteramos. Lo primero que yo he tenido pastor del Cáucaso. Y claro que nos gusta ver cómo el perro acujo. Que paz de cáncer. Sé lo que significa, evidentemente, el trabajo en el perro. Pero es que todos los perros, los pequeños, todos son centinelas. Todos van a guardar. Todos pueden morder. En Argentina, ya veis manadas de perros, de mestizo por todos los lados. Que persiguen motos, que hacen de depredación, que muerdan a la gente. En África, los Masaimara tienen perros que también se los comen. Y van a cazar con ellos. Son perros ahí, son chuchos. Les da igual la raza que sea. Claro que los perros trabajan. Claro, lo que quiero recalcar es que, ante todo, es perro. Y ante todo, sigue al líder de la manada. Que es una estructura, evidentemente, de cazadores. Pero con unas reglas. Porque ya no tienen que cazar. Pero sí lo tienen en su mente. Claro que sí. Desde el más pequeño hasta el más grande. Según el genotipo del temperamento. Vuelvo a repetir. Espero que no se nos olvide. De un apuñeterado. Lo que quiero decir es que, si yo tengo un border collie con un genotipo alto, no se va a frustrar porque no le lleve a perseguir ovejas. No se va a frustrar porque no le haga ejercicio de olfato. No se va a frustrar porque no haga lo que tiene en su mente de predar. O hacer ejercicios cognitivos. Para que el animal, no sé, se quede como tranquilo mentalmente. Eso es una estafa. Es mentira. Eso no es así. Quien te lo diga no tiene ni idea. Y está obsesionado con ver a su perro haciendo ejercicios. Porque la gente se obsesiona. Yo también lo hice. Lo que pasa. Yo también me obsesionaba hace muchos años con Bucci Pelayo. Yo también me obsesionaba. Y él les estaba todo el rato haciendo ejercicios. Hasta que me di cuenta que eso no era mi objetivo. Mi objetivo era entender a los perros de verdad desde su mente instintiva. Meterme en su mente natural sin necesidad de llevarla a la funcionalidad. Que yo puedo tener un Border Collie. Que yo puedo tener un Malinoa. Y que esté aquí con todos tranquilos. Sin hacer absolutamente nada. Y estando aquí tomando el sol al fresco. Que mola verles hacer cosas. Que mola. Que te fascina ver cómo saltan. Cómo persiguen. Cómo agarran la manga. Cómo trituran los huesos. Sí, siempre os encantó ver a los animales en su esencia. Pero este vídeo es para recalcar que si yo tengo un Border Collie. No le haría absolutamente ningún ejercicio de nada. Sería un perro como los demás. Y no se frustraría para nada. Eso es el vídeo. ¿Y qué? Si hacemos mal el adiestramiento. Porque yo puedo adiestrar un poquito a mi perro. Un puntito. De obediencia natural. Sin obsesión. Si reforzamos demasiado. Si le obsesionamos demasiado con el adiestramiento. Podemos crear el efecto contrario. Que es lo que está pasando y sucediendo. Potenciamos al Malinoa. Más dominante. Que muerda, que muerda. Y le cabreamos. Hay un montón de vídeos por ahí. Y luego atacando a la gente. Cientos de Malinoas y de Border Collies. Ya están en las protectoras. Yo puedo tener Border Collie. Y evidentemente que esté con un gatito. Y que no deprede. Que esté con una oveja. Y a lo mejor que no la haga nada. Pero lo que va a hacer es encuadrarlas. ¿Vale? Cuadrarlas. Organizarlas. Pero en realidad lo que está haciendo es cazándolas. Pero claro, el ser humano, después de tantos años de civilización, ha conseguido domar el fin que es agarrar y matarla. Pero es que un Border Collie también puede pelearse. Y puede morderte y hacerte mucho daño. Me he encontrado muchísimos. ¿Por qué? Porque potenciamos mal el adiestramiento. Lo potenciamos mal porque no sabemos hacerlo bien. Porque le obsesionamos demasiado. Porque le creamos demasiado anclaje de ojos. Ese es el problema. Que le creamos demasiado anclaje de ojos. Yo puedo tener un Border Collie y llevarlo a las ovejas. Yo puedo tener un Malinoa y llevarlo hacia el ataque y defensa. Pero siempre con un equilibrio. Y lo que se hace en el adiestramiento es obsesionar al perro a eso. De tal manera que potenciamos por mil la depredación. Es decir, un desequilibrio. Es como si el perro estuviese siempre depredando. Siempre con el sentido de la percepción. Es decir, del movimiento activado. Ese es el problema, amigos. Ese es el problema. Venga, vamos un poquito afuera. ¿Vale? Vamos a dar un paseíto con todos. Venga, chavales. Oye, vamos, que vamos para afuera. Chavales, a trabajar. Esto es la hostia. Pero vamos. Venga. Vamos arriba. Están vagos. Venga, seguimos con el vídeo. Dale a like, deja un comentario. ¿Cómo estás? ¡Catado! ¡Puedes irme a algo! Mis perros tienen un instinto brutal de caza. Sin embargo, saben que si en el momento que pueden perseguir un conejo, que a veces por aquí aparecen y palomas y pájaros, ellos van a ir a por el animal. Sin embargo, están tan unidos a mí que yo voy a bloquear ese impulso. Y no se frustran. Y vienen conmigo tan campantes. Yo puedo tener un pastor belga malinois y no hacerle ningún tipo de trabajo. Y no vamos a exagerar la inteligencia funcional. ¿Qué se hace en el adiestramiento? Reforzar, bueno, al final, coger la inteligencia extintiva de caza, la inteligencia adaptativa, ensayo, error, castigo, la falte, primero la sumisión. Así puede estar un pastor belga malinois, conmigo, natural, tranquilo, haciendo de perro. Animal perroza nombre, en ese orden. Pero insistimos en que si yo no hago ejercicios, el perro se va a frustrar. Pues no, porque no sabe que existe eso. No, es que lo tiene ya de miles de años grabado. ¿Y ellos qué? Mucho más, esto es un faranjaón. Estos perros son mucho más primitivos que un pastor belga malinois. O hace 200 años o 500 años, todos estos perros ya trabajaban. ¿Qué pasa? Que yo no voy a potenciar la inteligencia funcional mecánica, porque hay inteligencia funcional orgánica, que es tan simple como que puedan cazar para ellos mismos, no para un ser humano. Claro que puedo tener un pastor belga malinois sin hacer nada de trabajo, ni que ataque, ni que persigan, ni que haga articio del fato. Al final se va a convertir, va a ser un cánido natural como ellos, respetando el orden jerárquico que está intrínseco en su mente de perro, porque ante todo es cánido, es un perro, luego es un malinois. No, es que el malinois lo lleva ya metido en su mente. ¿Qué malinois? ¿Todos? No, a este no vale. Ese no vale porque es un perro sumiso de nacimiento, que si viviese con su manada natural en el campo, fueran salvajes, ese sería un centinela de noche. Por eso cuando vives con una camada entera, como he vivido yo con ellos, ves que cada uno está en su posición jerárquica natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que al perro le gusta trabajar, claro, porque se lo estás enseñando, pero os recuerdo que se hace adicto a esto, se hace adicto a perseguir, se hace adicto a morder. No, es que entonces le encanta. Estamos anteponiendo nuestras ganas de que lo haga a su estado mental. Y bueno, amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Deja tu like, que yo lo vea, y tu comentario, siempre con respeto y educación. Y en definitiva, pues claro que tu perro puede hacer labores, puede trabajar, nos gusta verlo, y él, bueno, pues hace de perro en su máxima expresión. Sin embargo, siempre sin potenciar la ansiedad depredatoria y de defensa, que eso al final es lo que deriva en consecuencias, en muchas ocasiones terminadas en tragedia. Ojos, depredación, ansiedad, que es lo que se fomenta en el distramiento funcional, y nariz intrínseca y hasta de nacimiento, nariz, curiosidad y ojos, ansiedad, depredación. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Y el 1 de octubre, Masterclass, aquí, en Borja Capuoli Academy. Le llamas y reservas tu plaza, donde aprenderás de perros de verdad. Nos vemos.